60 estudiantes de múltiples disciplinas desde ingenierías hasta comercio trabajan coordinados desde este motorhome, ocupando el lugar más acorde a sus perfiles para explotar al máximo su talento. Muchas empresas que son multinacionales, enormes, de tamaños impresionantes, que estamos muy orgullosos de que cuenten con nosotros, y hay otras empresas chiquititas, o sea que tenemos todo tipo de patrocinadores a todas las alturas. Una de las más grandes que tenemos son TSK, que lo conoceréis porque es algo asturiano, y por ejemplo Vector Informatic, que es una empresa alemana que lo que nos patrocina es software. Ya cuentan con 15 patrocinios, aportaciones económicas y materiales. Diseñan un bólido mejorado del que ya elaborarán alumnos de la Politécnica el año pasado y del que reutilizarán algunas piezas, pero ahora tendrán que competir para que el suyo sea el mejor coche de carreras eléctrico construido por alumnos capaz de ser comercializado. Deben demostrarlo ante equipos de todo el mundo, rodando en 2020 en el circuito de Montmeló. No consiste en el que alcanza la mejor velocidad máxima o el mejor consumo. Consiste en más la eficiencia, la capacidad de construir un coche que funcione y que acabe la competición. Por decirte un dato más reseñable, por ejemplo hay equipos que están consiguiendo una aceleración de 0 a 100 en 1,5 segundos, que es el récord mundial ahora mismo. Tienen un año de intenso trabajo que compatibilizar con sus estudios y un conductor que encontrar para su futuro Fórmula 1. Los interesados pueden contactar con un IOB e Tech Racing a través de las redes sociales.